¡No te he conseguido! ¡Joder, me lo has conseguido! ¡La próxima del avión! ¡Qué puta pasada! ¡Es muy heavy saber dónde no vas! Buenos días, familia. Estamos en Estocolmo, en Suecia, porque la familia de Red Bull me ha querido dar una sorpresa y no sé a lo que vengo. ¡Mi idea! Me vuelvo a alguna cosa, si viene por parte de Red Bull, algo guapo es seguro. Y nada, asumamos un país nuevo, porque nunca he estado aquí, en Estocolmo, y allá que vamos. Con ganas de contaros qué es y con ganas de disfrutarlo, porque si he dicho que es de Red Bull es porque va a ser algo que va a ser acojonante. Así que vamos allá, que tengo ganas de saberlo y disfrutarlo. ¡Vamos al lío! ¡Madre mía! No me acordaba de que nos veníamos al frío. Yo vengo desde Sevilla, que estaba a 40 grados, y aquí estamos con los pingüinos. Bueno, espero que lo que hagamos sea en recinto cerrado, porque... ¡Fuuu! Es como aprieta el frío aquí. Oye, ¿y dónde vamos? Esto está muerto. No hay ni píter aquí, ¿eh? ¡Aprende tú! Pues ya estamos aquí, en el hotel, en el hotel. A ver si podemos descansar un poquito. Aquí va a ser mi sorpresa. ¿Pero me la decís ya o no? Hay que esperar, hay que esperar. ¡Joder, macho! Con lo impaciente que soy... ¡Uf! Tampoco, porque me han dicho que en una hora va a venir una persona a decirme la sorpresa y a alguien que no conozco, pero que es un atleta de Red Bull. Entonces, si es atleta de Red Bull, ojito. Ojito al dato, porque tengo muchas ganas de conocerle. Y cuando venga esta persona, pues ya os diré quién es. Y tengo ganas de saber lo que vamos a hacer. Nada, con muchas ganas. Y lo dicho, vamos a descansar un poco. Pues nada, por fin me van a decir... ¿Quién viene a verme? ¿Y qué vamos a hacer? Estoy hasta nervioso, macho. Y mira que yo un cabecón nervioso. ¿Qué pasa, Tocayo? ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? No te conocía, pero tenía muchas ganas de conocerte, tío. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joder, Dani al cuadrado, tío. Te hemos traído a Suecia, porque aquí tienes los mejores campos de golf de Europa. Sí, exacto. Te hemos traído para que aprendas... No, eso no me gusta. Pero es no un buen swing. Hostia, tío, qué bueno. Sí, empezaremos desde cero. O sea, empezaremos con traje pequeño, ¿no? Empezaremos atado a unas cuerdas, ¿no? En dos días, ¿verdad? En dos días estará volando solo, seguro. Buenísimo, ¿eh? O sea, que hoy va a ser la hostia, vamos. Tengo miedo. Pero es normal. Es normal, ¿no? Al principio. Yo bien, tío. Yo ahora he estado... Cuando te vi pasar por ahí, dije... Mucha planificación, ¿no? Un año. Hombre, es tu vida. Un año, porque lo pensé como hace cuatro o cinco años, pero no... Era inviable, era inviable. Era inviable, ¿no? Hace cuatro o cinco años, pero no... Era inviable, era inviable. Era inviable, ¿no? Es como yo, ¿eh? Te vas a por un proyecto y a por él, ¿eh? El primer día ha completado. La verdad que la experiencia ha sido brutal. Aún así, es un deporte que requiere mucha técnica, muchas horas. Y he terminado la última sesión volando ya solo, pero todavía no controlo bien. Así que mañana queda todo el día para seguir mejorando. Pero me voy con muy buenas sensaciones, muy feliz y mañana más. Y eso sí, descansar, porque la verdad que esto agota y mucho. Increíble. Qué gusto verlos. La suavidad, con qué seguridad se ven. Ojalá algún día hacerlo. No es stop. Adiós. Estoy volando ya medio solo. que pasada tío, ahora ya se lo que es volar solo eh, ya se lo que es volar solo, muy bien tío de lujo mediodía ayer, mediodía hoy, pan, está volando solo eh, aun así hay que estar concentrado eh, a la mínima te vas como un papel eh mira ahí tiene las piernas perfectas, super bien, hazlo de abdominales, de una hora de túnel o está haciendo más de una hora también es que no le está entrando el aire a la cola, parece un papelillo eh, máquina, buena progresión tío, buenísimo, que guapo tío y nos queda media horita más, oye mira y ahora yo quiero estar contigo ahí eh, estamos volando juntos, si, eso sí que me da la ilusión, 100% bueno, hay los dos, bueno es una facilidad para hacer todo eh, vaya máquina, literal que es un pájaro, hace lo que quiera, es otra liga eh es otra pasada ¿Te has conseguido? Joder, te has conseguido Soy el hombre pájaro, de verdad Madre mía, mi cara de niño pequeño No me la va a quitar nadie en semanas O años, quién sabe Pero no creo que tanto tiempo Porque esto hay que retomarlo Porque me voy con unas sensaciones increíbles He aprendido del mejor En un sitio único en el mundo Y muy buenas sensaciones Misión completa, curso intensivo Dos días de windsurf Máquina, dos días está volando solo Pero ahora queda rematar la faena Y lo sabes En paracaidismo, saltando en un avión juntos Así que a eso llegará algún día Y nada, muchas gracias al equipo de Red Bull A Dani por sacar tiempo y poder Darme estas clases Y una experiencia más única Y que nunca me hubiera esperado hacer algo así Así que muy contento Y nos vamos a coger energía Que hemos quemado mucho Y ahora hay que coger... Hay que coger un poquito de energía Y a prepararnos para la próxima Eso es Y un poquito de sushi Que no va mal, ¿no? Vamos a cenar Un poquito de sushi Eso es ¡Vamos! Estoy aquí fijando cómo hacen las cosas Porque luego me va a tocar hacerlo a mí En Masterchef ¿Están teniendo recetas? Recetas, tal Aquí en la barrita Orgasmo puro, chaval ¿Están teniendo recetas? ¿Están teniendo recetas? ¡Vamos! ¡Vamos!